Recordamos el gol de la victoria, aquí está la versión completa de Radio Vital. Con este gol de Polenta se lleva desde el Prado 3 puntos el Club Nacional de Fútbol. Cambió Damiani, lo empujaron. Ah, yo vi penal, yo vi penal, 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 aparentemente el volante Cerro cayó Damiani. Un penal totalmente intrascendente, un penal innecesario, la pelota estaba en el aire, realmente no había tomado todavía dominio de la acción. El futbolista Nacional vio un empujón, al igual que nosotros a tiempo real, el árbitro Farreira, hay tiro penal que va a tomar Nacional. Último cinco minutos, verdad. Lo extraño es que Cerro no tiene consuelo, pero fue una ingenuidad, una falta inaudita de un volante que había jugado muy bien, sobre todo la primera media hora, que era el equilibrio del equipo, que era solvente con la pelota. No sé en qué pensó Cerro, porque además tampoco el centro llevaba demasiado peligro para el fondo de Wanders, y en un partido donde pasaba poco y nada, Nacional tiene la posibilidad de la ventaja. En Swat sabemos lo que es ponerse la camiseta de dar lo mejor cada partido, cuando lo necesitan somos los primeros en estar ahí. Swat, proveedor oficial de la USWAT contigo. Afuera. Con todo. Está apretando a Wander, van al monitor, parece que fue afuera, ¿no? Es así, Matías. Sí, 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 es afuera en la media luna, cerquita de la línea, pero es afuera. No es penal, entonces, el VAR le avisó al juez del partido que le infraciona, fue afuera. No, no, ¿qué? No, no, todavía no. Si fue afuera, lo tiene que llamar. Si fue, sí, porque a no ser que él haya marcado y ahora se corrija, pero en realidad él marcó el penal. Y si se equivocó, ¿lo tiene que llamar el VAR y modificar la decisión? Pues se sabe bien que acá el VAR funciona en forma totalmente atípica, irracional, es de acuerdo a quien le desintegre. No, no, lo cobró afuera y chau. Anula la decisión de penal a tiempo real, para nosotros fue infracción. Y el VAR, o las líneas, porque la comunicación fue vía intercomunicador, fue afuera entonces la infracción de Esteban Matías. O Polaco, ¿fue afuera o no? Sí, sí, Máximo, fue afuera, fue afuera. Perfecto, gracias. No fue al monitor, el juez del partido. En el tema de las líneas, yo creo que tiene prioridad, ¿no? No sé si el protocolo específicamente en esto marca que el juez tiene que ir al monitor, pero me parece que en el marcado de líneas, en el trazado de líneas, en esas organizaciones como en el OPSAI, creo que tiene una prioridad bastante grande los integrantes del VAR, Carlos, ¿no? Sí, le puede hablar, le va a consultar y decirle, mirá que es claramente afuera, te equivocaste, y ahí enmendarlo sin ir a verla, pero había sancionado un penal. Me parece que sería más conveniente que la vaya a mirar él, pero... Estamos en 43 minutos, transmite Radio Entral. Bueno, esto es un penal, pero con barrera. Esto es un penal con barrera. Hay tiro libre, nefasta noche, ¿eh? Del árbitro Farreira. Tiro libre que va a tomar Nacional, que va por la victoria. No han cobrado penal, pero perfectamente puede anotar el primer gol de la noche del equipo tricolor. Probaste los nuevos condimientos emigrantes, son los únicos con abre fácil, condimientos emigrantes, con gusto a lo de antes. Hay cambios y adelante, anuncia. Anuncia WSG, líderes en placa de 6 y perfiles de Acero. Se vendrá en Wander, camiseta número 11, Santurio, además, ha molestado Pancho Cerro, es la quinta, no juega con Manubio. Bueno, va, va Fagundes, ¿eh? Ya no está Perey, no hay campo de juego. La quiere colgar Fagundes. Le vendría bárbaro a Fagundes. Al desarrollo del partido, no me animo a decir. A Fagundes le vendría anotar. Entró, pase, guada al medio, Polenta, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Nacional! ¡Colgalo, Polenta, colgalo! Madre, Inna, Gutiérrez, esto es trabajo, esto es trabajo. Todo el mundo se comió, incluso este relator, que el futbolista Fagundes le iba a prender duro y parejo a uno de los ángulos. Esto es trabajo. Se la pasaron en forma esquinada, Polenta, Polenta, tiró furioso, como con bronca, rejunando. Salió desesperado a gritar su gol a los 44 minutos. Repetimos todo muy atípico. Cobra penal el juez. Lo llama, lo llama el VAR. La infracción, la infracción existió, pero fuera del área. Parecía que iba a colgar la prota, que prendería a colgar la Fagundes. Y esto es trabajo, se la pasó a Polenta. Gutiérrez tiene mucho que ver en esto. También tiene mucho que ver en la actitud extremadamente conservadora hoy en el Prado Nacional. Pero también en esta jugada de pelota quieta que define magníficamente Polenta. Ustedes imaginarán la hincha Nacional festejando el gol de uno de sus referentes. Como Polenta, en la hora, pasó a ganar Nacional por un tanto a cero. ¡Colgalo, Polenta! ¡Colgalo! Y parece que rompe el maleficio el equipo tricolor y que va a conseguir en esta noche el Viera, su primera victoria en condición de visitante en un partido mal jugado, donde las cosas no le salían al equipo tricolor. Estaba muy echado atrás en la cancha. Wonder quería, pero tampoco podía. Y en esta jugada de pelota quieta, donde enmiendan el error de Cristian Ferreira a través de la intervención del VAR de León González, haciendo la seña del monitor, la jugada de laboratorio que la están chequeando para ver si no hay. De repente fuera de juego el toque de Fagundes y una jugada de fútbol de salón para un remate con toda la polenta del zaguero tricolor para poner la ventaja de Nacional. Aunque de nuevo, aquí en el Viera, como tantas noches, todavía no sabemos si se va a convalidar o no el gol del equipo de Gutiérrez. ¡Habita! ¡Hacemos la vida más fácil!